Bien, bien, bien. Bien. Como decíamos la estrellita a través del cristal. Como va el tiburón con la estrella o el... El churro. Yes. El churro. Si. Un tiburón estrellado como ustedes quieran. ¿Qué pasa el mono y Oscar? Ajá. ¿Qué pasa? El tiburón y la estrella. Falta el tiburón para rosca. Jajaja. Me va a escutar el tiburón. Ah, con eso sí vienen los pescados. Vean la estrella, vean la estrella. Vean la estrella. Vean la estrella. Va a escutar el tiburón. A la que pone ya que lo vieran la estrella del mar. O el negro estrellado, ¿viste? Jajaja. Jajaja. ¡Gracias, hermano! No la podemos sacar porque se muere. Venga, la cabeza en el manamuro. ¡Gracias, hermano! Está sabida. Se hace desde luego. Voto, voto. Volvéis. No puedo aguantar. Vean la estrella. si es la estrella si es una estrella hay dos estrellas es que te asome porque ellos quieren ver las dos estrellas te asome porque ellos quieren ver las dos estrellas